Ha quedado con Pablo Domenique con un problema físico, simplemente el juego de la carrera está comiendo bastante. Un esfuerzo tremendo de Domenique. ¡Vamos para Xavi! Oye, en Sarge Busquets, Messi, atrás para Busquets, en la divisoria, ahí viene a recibir Fabrega. Este es el Canario, Álvez Fabregas, Fernando Busquets, seguro que de momento no concede el Esparta de Moscú. Seguramente un equipo más físico, sí, pero también un equipo menos técnico en esa zona, luego allá arriba, Hazard, hoy no está Mata, pero cuando juntas a Mata Hazard, ya es otra cosa. El fútbol Óscar, el fútbol Luce. El fútbol Sabaol. Argentino y el catalán, el Domenique que corría, se juntó finalmente a Alexson. Vamos a sacar de esquina, sexto lanzamiento de esquina del Bayern con cero del Valencia. Soldado se eleva, no llega así, Jonas detrás de él para despejar. Ahora, qué pase extraordinario, Pichi, de Sergio Busquets. Sí, además es una acción habitual en Dani Álvarez, buscar esas diagonales viniendo un poco desde la banda y buscando la portería rival. Busquets, qué buen palo de Busquets, fuera de juego, fuera de juego. Me ha levantado la bandera de la línea, fuera de juego, pero qué pase extraordinario de Sergio Busquets y por qué poquito están fuera de juego. Sí, pero ahí se ve el plano, es fantástico.